Madrid, 6 de diciembre, F. El cantante Pete Shelley, vocalista de la banda Punk Bascox, falleció a la edad de 63 años en Estonia, lugar donde había establecido su residencia. Según información que da en redes sociales Gary McNeis, hermano de Pete Shelley, aparentemente un ataque al corazón le arrebató la vida al artista. Esta es la cosa más difícil que he tenido que hacer, es decirte que mi hermano Pete Shelley tuvo un ataque al corazón esta mañana y falleció, indicó McNeish en su cuenta de Facebook. It's with great sadness that we confirm the death of, Pete Shelley, one of the UK's most influential and prolific songwriters and co-founder of the seminal original punk band Bascox, Bascox, arroba Bascox. 6 de diciembre de 2018 Shelley formó junto a Howard De Votto en 1976 la banda Bascox, uno de los grupos fundamentales del punto rock británico. En 1978 publicaron su primer álbum, Another Music in a Different Kitchen. Punto. El grupo se separó en 1981 y a partir de ese momento Pete Shelley se centró en su carrera como solista, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!